Lo que queremos es que Arroyo del Toro, que se yo sea un saneamiento, que se busque en los archivos del día B cada una de las parcelas que fueron asignadas originalmente y que se le adjudiquen a las personas que la tienen en la actualidad. Hoy tenemos alguna persona que posee todavía esos títulos provisionales guardados, muchos de todos los tiempos. Nos hemos reunido con el encargado que creo que se llama José Oreña, José Cito Oreña. El martes pasado tuvimos una reunión con él allá en Memoria del Toro y esta tarde también a las 3 tenemos otra reunión para ir organizando lo que es las personas que tienen sus títulos provisionales y aquellas que no lo tienen, ver la forma. El segundo día de envía una obligada a venir y que se le instruye a las personas porque de verdad que estamos pasando la decaína. con tanto tiempo y sin ningún título y por otro lado abandonados porque Arroyo del Toro es uno de los lugares más bellos, más frescos, a dos o tres minutos de Tamorío de Santiago. sin embargo sin embargo